varios apresados en un operativo policial realizado en la comunidad de 100 fuegos bienvenidos a su canal de noticias en fuego a fuego net con las mejores informaciones a raíz de los recientes acontecimientos de crímenes y delitos ocurrido en la comunidad de santiago oeste mejor conocida como cienfuegos por órdenes superiores del general eduardo alberto ten fue sustituido el mayor francisco rojas esto por el teniente coronel francisco de los santos paulino quien de inmediato al asumir su mandato inició un gran operativo de depuración donde resultaron detenidos una gran cantidad de personas y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.